Hola chicos como estan aqui estamos en una nueva cuenta de carlos literal de recien hemos ingresado no se que mutantes tiene pero por lo visto tiene 22.568 de oro esta perfecto miren estos casas papá tremendo tiene tambien buenos mutantes a pewisher un mutante antiguo del juego de ah se me olvido el nombre piensa 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 ya esta hay de celsius héroes ahí esta de celsius héroes perfecto que tiene aqui a meipus y esa roboxito se ha copiado de mi terraza creo ah igualito lo mismo pero mas barato wow miren tiene tres celsius triple heredero archivista gluber vamos a recoger sus horacios un rato perfecto esto es lo que le digo fabrica de medicamentos por lo visto el debe de tener bueno como tiene a meipus seguro ya saco o ha girado las fichas jack o no como habían rebajado 25 seguro ya la ha jugado y es por eso que tiene sus mutantes bueno yo pienso no literal vamos a ver si es verdad porque es bueno tener mucha fábrica de medicamentos ya que te ayuda a sacar buenos orbes para tus mutantes perfecto ya es vamos aquí perfecto yo creo que si lo hace miren también por lo visto tiene buenos orbes esto es lo que le digo miren mira 800 600 uff y de tres bueno de cuatro al que de cuatro no sale pues no y aquí a ver 49.000 todavía tiene perfecto de cuatro miren bueno tiene mucho de esto acá tiene tiene buenos se detiene buenos está perfecto tiene esto y perfecto vamos a ver sus fichas jack o creo que si lo ha gastado ya es que dije lo ha gastado y estos son los mutantes que ha sacado seguro a ver porque el meipus debe estar por aquí a todavía le falta completar contra el meipus meipus es legendario aquí ya es entonces ya está recién lo ha sacado qué es este desde recién lo ha sacado y se ha ganado un bingo que está en oro cuando se ha ganado 1200 de oro perfecto de aquí solamente le falta este y listo quedaría vamos a ver aquí le falta igualmente ya lo ha completado aquí también perfecto 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 lo ha completado aquí falta cargar pero está perfecto por ahora como hemos ido viendo de perfecto ahora sí vamos a ver a lo que venimos chicos a las grandes batallotas y por cierto mi tag ya está activado ya me confirmaron que sigue siendo urgan como no estaba jugando esa cuenta pensé que mi amigo había subido otro mutante y pues se puso de tajo pero no sigue siendo urgan ojalá que acá salga porque si lo tengo agregado a carlos literal este waifu está que me falla jaja bueno voy a hacer un corte hasta que me cargue bien cargue bien el mutants no sean cochinos asquerosos de generados así que en un momento volvemos algunos centímetros más tarde y bueno después de muchos años uff recién nos ha cargado literal también está el mutante escabelixis por lo visto estaba famiando vamos a ponerle los fort y tanques literalmente no sé qué mutante lo tiene equipado pero debe estar buenos equipamientos no no pasa nada vamos a buscar a uno más fuerte un 700 por ahí quiero no pues no manches que de los cortes creo veamos veamos no f super no vamos a hacer un corte y venimos muchos cortes por hoy eh algunos centímetros más tarde y bueno chicos déjenme decirle que no hay ningún ego mayor a él ¿por qué me persigue la desgracia? literal estaba subiendo de puntos toné a alguien para ver pero nada así que vamos a llevar batallas casi de su nivel o algo por allí íbamos un encuentro entonces con un archivista y sin vida todavía jeje y vamos a llevar al Zeus no sé todos tienen lo mismo creo no y aún así le ganamos un zombie no hay un zombie un heredero no vamos a llevar otro mítico entonces un banker un banker cachero el canchero ¿qué piensas? ¿qué mamada? es el mejor nombre de la vida pero yo sé que lo leíste es así perfecto entonces vamos con Anayeli y luego vamos con la cuenta de Leticia que va a ser su tajo porque hoy día no sé ¿qué va a haber? dice perfecto bueno es mutante vamos con un toque múltiple bajando a ninguno ¿vale? creo que voy a matar a su ninguno sin ninguno hay que ser macho alfa bueno uy no creo que me he confiado a la verga me sacó un tag no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar a ver a ver ¿qué tiene de equipado? ya igual vamos a perder creo yo hola mire ese tag a la verga creo que ya perdimos creo que perdimos si no voy a matar a su urga a ver a ver holo ya viniste no me la creo ¿pero qué ha pasado? ¿cómo le hemos ganado a estos? no literal fue buena batalla pensé que iba a perder perfecta batalla Peter Parker se viene batalla de dioses chicos zombie versus basilisco no me esperé ese Zeus no me la esperé asumar no saca tag todavía ay ya ya y creo que vamos a perder ¿pero qué coño está haciendo? no literal creo que vamos a perder no me esperé ese doble Zeus asumar y eso que lo he traído sin vida el zombie va a ser todo papi no te preocupes mire ese tag el zombie va a ser todo no te preocupes tú yo soy el guerrero dragón el zombie es el rey ya valió madre bueno valimos verga ponte verga si queda vivo aunque lo dudo quedó vivo quedó vivo a no manches pesarle dos tecnoforce mamoncito mi hijo no peso bravo creo que si salía uno igual perdíamos si ah tenía fort batalla perdida muchachos batalla suprema con Jason Fuentes un amigo amigazo ya vamos casi bueno cerca dos años de amigos y le vamos a dar mandinga igual pensar correcto es lo que hago no literal vamos aquí con este aquí pues mi crack zombie yo te conozco y un heredero creo que todos son lo mismo así uy perfecto queda mi nuevo y vamos con mi tag o su tag no vamos con mi tag mejor perfecto le vamos a dar como no lo sabes vamos a ver perfecto perfecto creo yo aquí matamos ya voy a matar a su archivista nivel uno miren eso papá miren ese tag ya me estoy poniendo nervioso ese es mi supremo tag ya viví abajo vieron ya saben ese es mi supremo tag el de Leticia perfecto va a ser un ataque múltiple fortaleciendo creo yo a los dos mutantes que quedan perfecto ahora nos toca matar a su Tecnofort vamos a ver aquí matamos a ver que orbes tiene este no me voy a confiar voy a matarlo aquí vamos a ver creo que si lo llega vamos a matar pero es que como no sé de su cuenta y no no sabía pues pero perfecto igual llegamos a ganar en esta batalla perfecto y aquí le ganábamos perfecto chicos hemos ganado leonardo teniendo teniendo 5 de más si perfecto vamos a llevar un tag supremo que es Dennis Dennis perfecto perfecto que buenos ni yo los tengo vamos a ver lo que puedo hacer yo me pensé que era triple heredero pero no pues a ver a ver a ver y y y y y y y y y vamos a ver si me sale mi estrategia y me hizo un ataque múltiple perfecto si me salió lo matamos aquí pensé que no me iba a salir a la 5 millones que rico que rico chicos perfecto ojalá que nos dé 100 puntitos aunque no sé puede ser que sí o puede ser que no puede ser menos de 50 vamos a ver cuánto nos da leonardo casi no superó por 5 debo era el máximo que encontré luego no había más como digo todos son niveles bajos y siendo una cuenta de 195 no había muchos montantes o personas bien 100 puntos perfecto vamos a pasar con la siguiente aquí ojalá buscar un un rival mejor ya quiero no pues ahorita vengo ahorita vengo perfecto hice un clic y me salió este potente no mentira no sé qué decir nos salió adrián vamos a llevar aquí a uno aquí esta batalla va a estar buena no supera casi por 100 egos 100 egos no supera en total 112 egos no supera perfecto tengo que llevar a un tag potente y no sé a quién llevar a ella 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 tiene un buen tag también la tenía antes así que vamos a ver qué nos sale en esta pelea y sigue cargando y carga perfecto no me esperé ese par de heim dale pero tengo que matar a uno y lo voy a matar creo al de al de ataque perfecto no manches suerte lo matamos igual a ver eso nos mató ya nos mató a no manches tengo que matar a este heim de al de una porque si no el basilisco valió mierdas perfecto ya maten al archivista aunque dudo que lo maten perfecto a ver aquí si lo mató si lo mató no no lo maté míralo ay que mamonzazo por 1500 aquí un ataque múltiple del archivista quedó quedó creo que el urgan se lo masacra urgan con respuesta video rapidez si no me equivoco a ver bueno en vez de respuesta fue ataque perfecto lo noté por su respuesta que no dio el archivista pero aquí valió mergas hemos ganado con 100 puntos más valió la pena ya saben la respuesta valió la pena ha valido cada maldito segundo vamos a ver sus 100 puntazos ojalá a ver dime 100 puntazos técnicamente no hay nada de malo ¿no? pero pues como que algo no cuadra ¿no? ¿qué? creo que el estafador resultó estafado me siento estafado o sea tranquilo net piensa en la biblia sagrada biblia no chicos potente 100 puntazos no seas mamón pues causa como nos va a dar 10 puntos siendo es un mucho mayor ya estoy cansado de tu exceso de amabilidad sabandija estúpida el de Nante que era menos nos dio 100 puntos no pues valimos verga que estafa estafa y bueno chicos aquí quedamos con una cuenta más esta es la sexta cuenta que vamos analizando y si algunos quieren ahí les voy a dejar el link del grupo para que se puedan unir los que quieran y me puedan comunicar al interno del whatsapp para todos todas esas personas que quieren que analice su cuenta aquí la analizamos a full y obvio de pasada le estamos agregando si es que no lo tenemos en todo caso espero que le haya gustado hasta la vista y bye que no lo tenemos que no lo tenemos o Gracias por ver el video.